Cámara abierta, 5 minutos de noticias del Parlamento Rionegrino. Encuentro binacional en Chile. El vicegobernador Pedro Pesati participó de la quinta reunión binacional de intendentes y gobernadores de la frontera común que se realizó el viernes en Santiago de Chile. Pesati consideró que las instancias de integración de nuestro país con Chile convocan a Rionegro a formar parte activa de este proceso sobre todo en materia turística. Resaltó el trabajo conjunto que se realizó junto a la provincia de Neuquén para poner en la agenda la problemática de los volcanes y lograr protocolos comunes para ambos países. No solo para el manejo de la catástrofe, sino también para atenuar el impacto económico y social. También se abordó la integración en materia de prevención y represión de delitos de trata de personas, narcotráfico y delitos comunes, la priorización del paso internacional El Manso del León para la circulación de vehículos de tránsito de pasajeros y la recomendación de ampliar las inversiones en materia de infraestructura fronteriza. La reunión tuvo como figura principal a la presidente del país linítrofe, Miguel Vallelec, quien luego de la ratificación de acuerdos ofreció un almuerzo a las delegaciones participantes. Aportes para el municipio y entidades de Guardia Mitre El vicegobernador Pedro Pesátil entregó al intendente Miguel de Masi 600.000 pesos destinados a continuar la obra del gimnasio municipal y 400.000 pesos para realizar refacciones en la escuela primaria número 5. La legislatura efectuó además dos aportes de 25.000 pesos para el hospital rural de la localidad y otro para el club Guardia Mitre. Por otra parte, el Parlamento transfirió al cuartel de bomberos voluntarios una camioneta para facilitarles las recorridas por terreno agreste y adelantó que en los próximos días comenzará la obra de remodelación de la comisaría que está en proceso de licitación. Entregan créditos a productores del Valle Inferior El vicegobernador presidió el acto de entrega de créditos para el financiamiento de ciclos productivos del Valle Inferior destinados a 20 pequeños y medianos productores del IDEBI que necesitan adquirir insumos agropecuarios o cubrir gastos de preparación de suelos. Se trata del segundo tramo de entrega por un total de 395.000 pesos que completa la primera realizada durante la Expo IDEBI 2014. El legislador de Lari, Jorge Ocampos presentó un proyecto de ley para establecer un sistema centralizado de trámites para la Administración Pública Provincial. Explicó que con la iniciativa cada ciudadano rionegrino podrá realizar sus trámites y solicitudes a través de cualquier oficina o dependencia pública cercana a su domicilio sin tener que trasladarse a otro organismo. Ocampos afirmó que para poder alcanzar el éxito de este sistema el proyecto también contempla la correspondiente capacitación al personal así como la implementación de tecnología para el seguimiento online de los trámites. Esto fue 5 minutos de noticias del Parlamento Ornegrino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!